¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en esto, cada vez que yo te digo que no puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si pueda aún oír Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo, si puedo dormir Las noches son largas, desde aquel día en el que yo te conocí Aún así enamorado, o en verdad nunca lo he estado Y no, es que no creen en el amor, simplemente así soy Si decir mañana es predecir, si decir perfecto es mentir ¿Por qué no mejor sentir estos labios? Estas manos, que no paran aunque estoy tan debil De intentarlo y fallar tanto Las marcas en mi razón dicen No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo aún oír Todo lo que diga esta noche, olvídalo Soñaré contigo, si puedo dormir Soñaré contigo, si puedo dormir Aguardo en tu cama Aguardo en mi a cuidarte Por tu bien alojarte Por siempre de mí No me arrepiento de nada que hice Ayer me arrepiento lo que pude haber hecho Haber dicho y ya no podré hacerlo No puedo prometer un por siempre Ni siquiera sé si puedo aún oír Todo lo que diga esta noche Esta noche soñaré contigo Si puedo dormir Las noches son largas Desde aquel día en el que yo te conocí Mi ángel de la guarda Aguardo en tu cama Lo envía a cuidarte De tu bien alojarte Para siempre de mí Mi ángel de la guarda De tu bien alojarte Mi ángel de la guarda